¿Qué es el Obrador de Confritería y Chocolatería? ¿Qué es el panetón? El proceso del panetón es lento, tenemos unas 9 horas, pero vamos a hacer lo que sea todo continua para que podáis ver toda la elaboración del panetón. Mi madre trabajaba con una empresa italiana de calzado y le mandaban todas las navidades panetón en la cesta. Y yo decía, ¿qué coño es esto? Cuando era chaval, fíjate. Empezamos con una masa madre a la que le vamos a añadir la harina, azúcar con limón, cortezas y por último ahora la miel. Ponemos en marcha un poquito la amasadera, primero el lento y le vamos a añadir la yema poco a poco. Y ahora a continuación añadimos los aromas, que lleva vainilla, canela, cardamomo, no mezcala y alguna otra especie secreta. Entonces, a partir de eso, ahora le vamos a añadir la mantequilla, que tiene que estar empomada para que se integre fácil. Después de la mantequilla, lo que le vamos a añadir ya es la naranja confitada y el chocolate. Hay muchos tipos de panetones y al final es los ingredientes que se ponen. Hay los típicos con frutas confitadas o con limón, con naranja. Nosotros, como tenemos ese toco de gorchategui, de rafa gorchategui, de chocolateros, pues combinamos naranja confitada con trocitos de chocolate. Me resulta súper hipnótico el ver la varilla trabajar. Lo que es impresionante son las limpiezas de esos lugares. Ya tenemos esto amasado y ahora lo que vamos a hacer es meterlo en la cubeta para reposar. Es así como hemos sacado de la amasadora y le vamos a dar tres horas de reposo y se nos convierte en esto. Lo tengo yo ya preparado porque no vais a estar aquí tres horas esperando. Y ahora vamos a proceder a cortar y a pesar y a meter en sus envases antes de seguir fermentando. Mirá, mirá que borrojones, eh. Pasote. Bueno, el panetone es de origen italiano. Hay una leyenda muy bonita de que un chaval se enamoró de la hija de un confitero y que entró de aprendiz a la panadería. Entró de aprendiz, aprendió y por hacer algo espontáneo, pues hizo el bollo de pan, le puso con azúcar y fruta confitada y creó, pues, un pan dulce. Entonces, la gente gustó y fue a la panadería a pedir el pan. Entonces, el panetone que creó eso se llamaba Tony y era el pan de Tony. El pan de Tony y el pan de Tony se ha convertido en panetone. Una vez ya boleado, vamos a meter a la fermentadora, que tiene que pasar aquí ahora otras tres horas. Es un producto que se consume sobre todo en Navidad, aunque el resto del año también se come, pero es un producto, como aquí tenemos la costumbre del turrón, el panetone también es un producto de Navidad. Y no lleva muchos años, de diez años para aquí ha habido una gran expansión, que el panetone ya por toda Europa está creciendo, está saliendo y más fuerte hace tres, cinco años que ha cogido fuerza y que ya se está produciendo también en Euskal Herria. Una vez ya fermentado, ponemos lo que se llama la decoración, que es una glasa que tiene amendra, claras y azúcar con un poquito de chocolate. Y esto es lo que a la hora de comer el panetone, que en la parte de arriba con una especie de corteza, de crujiente, que cuando partimos es muy agradable de comer. Es casi como la corteza del pan, y es una costa muy dulce, pero es buenísima. Aquí tengo a mi hijo, que es la cuarta generación, Armin, que acaba de terminar de estudiar en el Masque Culinary, y para mí es una ilusión y para la familia que podemos seguir con esta empresa de tantos años. Lo que ahora Armin se está poniendo es el azúcar volado, que es el azúcar crujiente. Luego aparte añadimos un poquito más de azúcar glas para decorar. Y bueno, ya estos que están decorados, eso ya está terminado, para ir directamente al horno. Nosotros empezamos a hacer panetones porque tenemos un distribuidor en Barcelona, que es bien de nuestros turrones, y quería panetones. Y entonces, pues bueno, tanto nos insistió, que con un amigo italiano, él nos enseñó su fórmula y su estilo, y estamos haciendo. Y luego el panetón es muy parecido al Roscón de Reyes, que tenemos en Rafa Boruchetelli, mucho prestigio del Roscón de Reyes. Y la masa, pues es muy parecida. Este es el panetón recién cocido, veis la costra que os decía antes, lo bien que queda. ¡Opa! Y qué manera mejor terminar el año. Gaby, Ander, que seamos felices todos, feliz año de ta urte berrillón. ¡Opa!